Lo primero que tienen que hacer es tener confianza en su pareja, yo sé que hay momentos muy difíciles de la pareja, pero es salir adelante, es conversar y sacarlos adelante, yo creo que si no hay comunicación, no hay realmente una solución. Despedirme de ustedes, agradecerles tanto más lo que Dios los bendiga y continúen teniendo fuera el Señor, que es el único que nos da vida y la esperanza de seguir adelante y continuar y que sigan continuando en la frente del Señor por siempre. Que Dios los bendiga.